Tempranito desde la Atalaya al Sea Park Mira que pelota de amanecer Si no tuviera una casa aquí Ya se ve toda la costa de Aguadilla Hasta Punta Borinquen Aguada Y por ahí para atrás está Jincón Mira la lunita La luna bajando por el oeste Y el sol subiendo desde el este Nosotros vamos a meter mano aquí A tumbar la casa hoy Buen día todito En vivo y a todo color y a todo amanecer Desde algún punto entre Aguadilla y Aguada de Jincón Buen día en Vietnam ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!